Olor a podrido, todo en un suspiro, camino oscuro y frío, estoy seguro no pasa nada si me quedo con los míos En contra de la VLX, nadie nos puede joder, hip hop puro, 8, 7, 1, kume y reno, no esperaban menos, reventando cráneos, espíritus rondando, esas sombras me están siguiendo Mis ojos alcanzan a ver y mi mente a comprender, que las cosas pasan por algo y no me abro, traigo un chingo de encargo, voy a seguir escribiendo hasta que mi mente quede en blanco Después de fumar, las líneas correctas y ataco, nuevo león al puro estilo hardcore, mi hocico apesta a Hatch, buena recompensa después de la noche que acabamos de pasar Con un punto a pie en el recto, te arrebato el respeto, eso le pasa al rapero lento, y claro que tengo noción de lo que es correcto Pero estoy dispuesto a robar por alimento, y atorado en el kilómetro 13, lanzando al cielo señales de Mayday Todos mis compás hombres de la Merite, ni siquiera tenemos medio día en Monterrey Mi única responsabilidad es con mi gran oyente, o sea, se yo, dándome play siempre y consecuente de hacerlo fuerte Es pegarme a las cabezas como las jodidas liendres Esto va así, va así el MC, pa' mi no eres nadie Yo soy el capi del rap y tu lápida la hace mi lápiz, gratis Si suena bien, no es por papi, mejor agarra el prego, no tienes street No eres rap shit, sabía bien, que decía el guía, fuck us Me gusta el crack, spray sobre policías, viviendo al día Anda pussy, ven, siente la mierda más fría Bajo te avientes del tren y al fin entiendas como un real vivía Ya lo sabemos, están de luto, cuando la flama enciende el mic los mata en el primer minuto Estilo nato, podrido todos mis frutos, veme acompañado de soldados, quedaría en la vida por su crew y punto Dime a dónde vas, cuál será tu plan para matar y lo demás No hay pa' atrás, mamón, ¿en dónde estás? Alumbra, alumbre ya, quédate en la cumbre, yo nací para volar Volumen alto, propensos al infarto Pilar, principio y fundamento en todos mis actos Siempre en un pensar perverso Viendo las estrellas y la luna desde mi propio desierto Dama blanca, todopoderoso Todo el universo y sus leyes de las que gozo Llévenme hasta su reposo Para ver caer lo que subió será grandioso Y hay, hay, unos te imploran Cuídalos, cuídame de ti señora Estoy en donde tú quisiste Mi risa emite el sonido de un alma triste Rifando fuera de la ciudad, pues el que no arriesga no gana Viviendo de lujo, usando mi suéter de almohada Duerme tranquila, mamá, el peligro siempre ha estado Yo solo soy lo que estas calles han creado Ni más ni menos, la T no trae frenos Son verdaderos perros, bola de culeros Cerveza de cena, sueño llenarla la cena Matarías por lo que tengo y me llego solo que pena Buscando el respeto antes que la puta plata Soy un suicida adicto a lo que lento mata No hay reflexión ni viajando por carretera El rap viene a mi cora antes que a mi cartera Escuchen niños, es la calle en tus bocinas Tú no eres real o juegas a las escondidas No se hace la difícil conmigo, subo su falda Si no puse la nuca, pues aquí cuidan mi espalda Yo, ahora que le llego por la monta Avise que la fila de tus clicas no se nota Un fumando, un flote en la habitación Homie, ya no veo que de alucinación, doc Vamos a morir en la calle por la guapa con la ribotril Es un loco de barrio Hablé de juicio cuando paso por la bola de tu baby Yo ya no entiendo lo que pasa cuando soy Homie, es un eléxido, es lo que pasa, no vaya a joder Lo que mira, no vaya a joder Esto se vive como debe ser VLX, VLX, VLX Debo más de lo que gano, eso no quita el sueño Cada que trajo, me quiero quedar lejos Los ojos no había cerrado en un oasis encerrado Con más de un hermano, todo el día fumando Danza la dama de blanco No vengas, yo sé que lo recuerdas La calle no la sueltas, no eres real si no te asomas Te acercas y me estorbas, no son mentiras Allá tú si te alucinas Líneas alusivas a noches explosivas Aerosol en las gargantas, solo una paqueteta Si peleamos me levantan, para que las cantas Hip Hop, crudo desde cloacas Cara de calabrera, muerte rey y torres Ozuca HR, el ruido de aquí viene Sobre todo el norte, esta mierda escurre Tu fin no llega a tu arde Tu fin no llega a tu arde HR está que arde HR está que arde Chau 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 Gracias por ver el video.